Música Hola amigos, bienvenidos a su canal Herencia Culinaria, esperamos que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar lomo adobado, espero que les sirva esta idea. Vamos con Vivi que nos diga que ingredientes vamos a ocupar. Hola, hola, para la primera parte de esta receta vamos a ocupar lomo, aquí tenemos esta parte de lomo que pesó 2 kilos. También vamos a ocupar 2 cucharadas de aceite de oliva, una naranja, un limón, este es del que no tiene semillas, 3 dientes de ajo, un trocito de cebolla, sal y pimienta al gusto. Vamos a comenzar. Aquí en el molcajete vamos a poner nuestros 3 dientes de ajo y los vamos a temolotear. Ya que nos quedó bien triturado nuestro ajo vamos a agregar la cebolla y lo mismo. Ya que está listo lo vamos a pasar a un recipiente. Aquí ya saqué el jugo de la naranja, le vamos a agregar solo un cuarto de taza. También ya tengo el jugo del limón y de este solo le vamos a poner un octavo de taza. Vamos a agregar pimienta, esta va a ser a su gusto. También agregamos sal, lo mismo, a su gusto. Y también vamos a agregar las 2 cucharadas de aceite de oliva. Movemos para que se integre muy muy bien todo. Coloque el lomo en un recipiente hondito donde quepa muy muy bien. Y ahora lo vamos a bañar de este preparado. Yo lo voy a hacer con una brochita, pero ustedes si quieren también lo pueden hacer con sus manos bien bien limpiecitas. Una vez que terminemos de untarlo por todos lados, lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador por un mínimo de 2 horas. O si pueden un poco más, lo dejan más tiempo en el refri. Mientras nuestro lomo está en el refrigerador, vamos a preparar nuestro adobo. Para esto vamos a ocupar 2 cucharadas de vinagre blanco, 8 chiles guajillo ancho, que ya están limpios, no tienen ni venas ni semillas. 3 chiles anchos también, sin venas y sin semillas. Aquí tengo 3 clavitos de olor. 6 pimientas gordas. 1 cuarto de cucharadita de cominos. 6 pimientas chicas. 3 hojitas de laurel. Y sal al gusto. Vamos a preparar nuestro adobo. En agua caliente vamos a poner a hidratar nuestros chiles anchos y también el guajillo ancho. Vamos a esperar a que estén suavecitos y continuamos. Aquí en el vaso de la licuadora coloque todos nuestros chiles que ya están bien suavecitos. Vamos a agregar los clavos. Las pimientas gordas. El comino. Las pimientas chicas. Nuestro laurel. 2 cucharadas de vinagre. Vamos a agregar también sal. Recuerden que esta es a su gusto. Y también vamos a agregar una taza de líquido donde se hirvieron nuestros chiles. Tapamos y licuamos. Ya nos quedó bien licuadito nuestro adobo. Como pueden ver está espesito. Así lo necesitamos. Bien espesito. Lo vamos a colar y lo reservamos. Aquí en la estufa colocamos un sartén. Tiene aceite de oliva. Más o menos 2 cucharadas. Ya está caliente. Y ya sacamos nuestro lomo del refrigerador. Ahora lo vamos a sellar. Con las manos bien limpiecitas lo vamos a tomar y lo colocamos en nuestro sartén. Vamos a dejar que selle muy bien por la parte de abajo. Le damos vuelta que selle también esta parte. Y también nuestros costados. Más o menos son de 3 a 4 minutos por lado para que quede bien sellado. Ya tenemos nuestro lomo bien selladito por todos lados. Ahora lo vamos a rebanar. El grueso de cada rebanada ustedes lo van a decidir. Lo que sí les voy a comentar es que no debe de llegar hasta la parte de acá abajo. Nos debe de quedar rebanado pero todavía todo unido. Vamos a hacer nuestros cortes sin llegar hasta el final. Miren. Todavía queda unido a la pieza completa del lomo. Vamos a terminar de rebanarlo. Ya que tenemos rebanado nuestro lomo lo vamos a colocar en un recipiente que pueda entrar a nuestro horno. Y lo vamos a adobar. Le vamos a ir poniendo nuestro adobito muy muy bien aquí por el centro de nuestras rebanadas. Con ayuda de una espatulita o de una brochita la vamos a ir metiendo que quede bien 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 bañadito. Y también por la parte de afuera y la parte de abajo. Ya terminé de adobar nuestro lomo. Lo que nos queda de adobito se lo vamos a poner aquí abajo para que también se cocine y nos quede aún más delicioso. Ahora lo vamos a tapar con papel aluminio. Recuerden que yo siempre le pongo el lado brillosito que vaya hacia la comida. Ahora, una vez que nos quede bien cubierto lo vamos a llevar a nuestro refrigerador para que marine por más o menos dos horas. Si ustedes pueden, lo pueden dejar más tiempo. Si no, con dos horas está bien. Ya pasaron las dos horas que estuvo nuestro lomo en el refrigerador. Ahora es el momento de llevarlo a hornear a 180 grados por hora y media. Amigos, ha pasado hora y media de que metimos nuestro lomo al horno. Como pueden ver, soltó su jugo y junto con el adobito tiene ese caldito. Este caldito nos ayuda a que nuestro lomo no se pegue. Pero de todas formas, ustedes váyanle checando antes de la hora y media para que su lomo no se vaya a pegar a su charola o a su cacerola. Ahora, en este punto yo ya chequé la carne, está suavecita, bien cocidita. Ustedes también la checan. Lo voy a dejar 15 minutos más en el horno, ya destapado, sin el papel aluminio, porque quiero que nuestro adobo se reseque un poquito más. Cuando pasen esos 15 minutos, nuestro lomo estará listo para servirse. Ya quedó listo nuestro riquísimo lomo y por supuesto que ya les tengo aquí su porción. Lo estamos acompañando también con una riquísima ensalada. Ya les grabamos el video y también se los vamos a subir. Ahora sí, amigos, ¿quién va a querer? ¿A quién le voy a convidar? Ya se los acerqué para que lo vayan a probar, amigos. De verdad que huele y sabe riquísimo. ¿Ya tienen sus tenedores listos? Una probadita. Amigos, este lomo adobado queda riquísimo. Ojalá y tengan oportunidad de prepararlo. Y si lo preparan, que les guste tanto como a mi familia y a mí. No se olviden de regalarnos un like si es que les gustó esta receta. Y compartan esta o la que más les guste de las que tenemos en el canal con sus conocidos familiares o amigos. Los invito a que se suscriban si aún no lo hacen. Y a que activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Cuídense mucho y los esperamos en la próxima receta. Adiós. 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 Adiós.